¡Garapachos! ¡Garapachos! ¡Vamos a la prueba de fuerza! ¡Garapachos! ¡Garapachos! ¡Go!! ¡Cu batean! ¡Garapachos! ¡Ahora, prueba de lucha! ¡Vamos! 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 ¡Pasaron la prueba! ¡Ahora posición de cacería! ¡Arapachos! ¡Arapachos! Bueno, Pachos, vamos a la cacería y que la cacería sea un éxito. Pachos, vamos a la cacería. 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 Pachos, vamos a la cacería.